Nos conocimos, ma, yo creo que un viernes Estabas borracha, yo no sé si te acuerdes Luego pasamos el fin de semana A mí me gusta tu serie Lo de nosotros en serio De telenovela Mami, yo sé que tú tienes más pretendientes Pero le gusté yo Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé Tienes más pretendientes Pero le gusté yo Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé Solo me falta un nivel para rescatarte Más morenita que el sol Ven a tojarme Se soplé y te había alcohol Pa' refrescarte un horse Dime cuál es la canción que quieres que cante Te pone picante Mami, yo sé que tú Tienes más pretendientes Tienes más pretendientes Pero le gusté yo Dime más no aguanto la presión, bebé Siento que no aguanto la presión en serio Coqueteamos como en el colegio Cuando es monocrática con un misterio Eh, no aguanto la presión en el colegio en problemas Tienes más atras, bebé Tienes más habituales No aguanto la presión, bebé Tienes más pretendientes, pero le guste yo Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé No aguanto la presión, bebé Solo me falta un nivel para rescatarte Manuel Turizo, la lorada Sobe, sobe, yeah, yeah